¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android. El día de hoy estoy bastante contento ya que en mis manos tengo el nuevo Huawei Mate 30 Pro. Muy bien, en este video vamos a hablar de la cámara del Huawei Mate 30 Pro. En este caso tenemos una configuración de cuatro sensores. El primero es de 40 megapíxeles, el cual nos va a permitir ver el detalle de prácticamente todo. El segundo también es de 40 megapíxeles, pero en este caso es un ultra gran angular, por lo cual vamos a poder ampliar nuestras fotografías o videos. El tercer lente es de 8 megapíxeles y en este caso será un teleobjetivo, por lo cual nos va a permitir acercar hasta 30 aumentos o 3x. El cuarto sensor es TOF, el cual nos va a permitir realizar el modo bokeh, para realizar un mejor recorte y obviamente una mejor calidad. ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en Polanco, yo creo que un lugar perfecto para poder probar el gran angular, que realmente es bastante interesante. Como ven si ponemos el lente normal se ve decente, se ve correcto, sin embargo si activamos el gran angular vemos realmente la captura de información y cómo se amplía el lente sin perder calidad. ¡Suscríbete! 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 cómo funciona su telephoto en este caso el zoom que es de hasta 30 aumentos que como ven es bastante podemos capturar ahí el edificio tomamos la fotografía y vemos la realidad de donde estamos como ven es bastante bastante buena como podemos ver el detalle del en este caso el edificio y obviamente sin perder calidad ahora nos encontramos en un vivero y en un invernadero donde vemos un sinfín de cactus también flores por allá y creemos que podemos sacar muy buenas fotos en este caso vamos a probar el modo de apertura que en este caso lo podemos poner desde 0.95 hasta 16 así que es muy bueno este lugar justamente para probar el desenfoque y ver cómo se comporta muy bien ya es de noche y justamente estamos aquí para probar el modo nocturno ya que de verdad te va a sorprender en este equipo año tras año Huawei nos sorprende justamente con la mejora en la noche y en este caso no es la excepción nos vamos al modo nocturno o en este caso al modo noche ponemos el teléfono fijo y damos clic unos cuantos segundos a mano alzada nos va a dar excelentes resultados y bueno vamos a probar más fotografías en la noche muy bien ahora pasemos con uno de mis modos favoritos en este caso pintura de luz que vamos a poder crear diferentes escenarios dependiendo de lo que queramos en este caso puede ser que haya una noche de estrellas que tengamos una cascada o bien haya como fuegos artificiales y podemos crear unos conceptos bastante padres con grafiti de luz y en este caso podemos pintar los carros que vayan pasando por el fondo tenemos una carretera donde pasan constantemente coches y en este caso vamos a capturar una foto le damos clic y esperemos unos cuantos segundos que pasen algunos carros y como ven va capturando la luz de movimiento y lo hace muy muy interesante y bastante padre como ven se va pintando la carretera eso es este es un modo que puede crear el mate 30 pro gracias a su tecnología que tiene y obviamente el sensor que captura mucha información como ven entre más luces pasa más luces se van corriendo se van creando como este grafiti en la fotografía bien estamos adentro del invernadero para probar también el vídeo en este caso si nos vamos a la configuración podemos cambiar las diferentes tipos de resoluciones que tenemos hasta 4k estamos grabando a 4k y podemos mover a 60 cuadros que es como super top obviamente el archivo va a ser un poco más pesado sin embargo igual les recomiendo que puedan grabar a 1080 60 cuadros no pero realmente los resultados son muy buenos y lo interesante de esto que podemos también ocupar el zoom y evidentemente también el gran angular así que por el apartado de vídeo estamos muy muy fuertes pero no solamente eso sino que tenemos cámara lenta y cámara rápida la cámara lenta podemos configurar la velocidad tenemos aquí 256 64 32 y realmente la cámara lenta es increíble la velocidad a lo que lo hace o a lo que lo reduce perdón es muy buena y de verdad sorprende y también por supuesto tenemos aquí la cámara rápida la cual podemos configurar diferentes valores tanto la duración como la velocidad a la cual estaremos grabando muy bien es momento de hablar de la cámara frontal en este caso tenemos una resolución de 32 megapíxeles acompañado de otro sensor que es TOF el cual nos va a permitir realizar el modo retrato en la cámara frontal este sensor funciona de igual manera muy bien es una cámara frontal decente correcta y mantiene un detalle excelente así que por esta parte no debes preocuparte en nada y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este vídeo de la cámara del mate 30 pro como conclusión puedo decir que es una cámara perfecta es una cámara realmente muy muy buena que incluso yo creo que le hace la revancha justamente a cámaras profesionales pero bueno realmente van para segmentos diferentes y bueno realmente vale mucho la pena este teléfono si estás buscando meterte más al ámbito profesional de la fotografía creo que es una muy buena opción a tomar en cuenta y pues nada muchísimas gracias a huawei por permitirnos realizar este vídeo no olvides seguirme en todas mis redes sociales activar la campanita y esto ha sido todo por mi parte yo me despido hasta luego no